Shingo Jira, versión japonesa del mítico monstruo Godzilla, se estrenará este viernes 13 de enero. Desde su creación a la fecha se han realizado 31 películas sobre ese icónico ser, y ahora Shingo Jira retoma la trama original que causó conmoción en Japón en 1954, cuando se estrenó el rey de los monstruos primera cinta de esta franquicia. La cinta, codirigida por Hideaki Anno y Shinji Guguchi, fue realizada por los estudios Toho, que también realizaron la primera entrega de este famoso monstruo. El largometraje actual cuenta con las actuaciones de Hiroki Hasegawa, Yutaka Takenoushi, Satomi Ishihara, entre las 328 personas que salen a escena. Un día, una bahía japonesa es amenazada por lo que pareciera una erupción volcánica, la cual provoca pánico entre los oficiales del país asiático, ya que dudan que se deba a un fenómeno natural acuático, sino a la existencia de un ser viviente. Esa resulta ser la primera evidencia de la llegada de un monstruo gigante que amenaza con destruir Japón, y aunque el gobierno intenta calmar a la población, Gojira toca tierra y destroza todo a su paso. Notimex